He cogido el de reparar, guay. Guay? Pues yo tengo... ...la nave. ¡Toda mecha! A ver, ¿qué colores tenemos? Hemos cogido... A ver, somos el azul. Míralo. En las banderitas que hay aquí... ...en las cuerdecitas, ¿la ves? Sí. Ese es el color nuestro. Mira a ver si esta nave se nos rompe tan bien nada más empezar. No me ha salido ningún aviso. Que me está pegando el otro, boludo. Gira un poquito hacia la derecha. Sí, sí. Y tú sigues por ahí recto. Que están ahí abajo. Pegarle, están a la izquierda. Ya, ya. Pero es que no les doy. ¡Ponid! ¡Fuego, fuego! ¡Ponid! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Dónde? ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay fuego? Me lo han puesto en algún punto. ¡Velocidades de combate! ¡Arriad las velas! ¡Ah! ¡Se están hundiendo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Morir! ¡Mira, mira! ¡Me les hago daño! ¡Me les hago daño! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Más despacio, más despacio, más despacio, más despacio, más despacio! ¡Me les voy a ir para atrás! Me podéis disparar a los cañones. ¡Ay, está la mierda! ¡Oh, sí, sí! ¡Gobjob! Y el otro... ¡Vale, está detrás! ¡Ehhh! ¡Estamos ganando! Sí, está detrás, está detrás. ¡No, no! Que se ha destruido ya. Que... es que justo ahí lo había destruido ya... Por eso es que vamos ganando. Hay que reparar por ahí, creo que el aire lo tenemos jodidete ¿Cuál es el aire? El globo Estoy arreglándolo de aquí detrás El globo creo que es esto A ver, los motores Están bien Madre mía Madre mía Veo tiros ¿Eh? Que veo tiros a través de las nubes ¿Dónde? De frente he visto dos cañonados Con híder Ah, vale, los tenemos a la derecha Giro Vale, está el tío este, supongo que le dará, ¿o qué? Si no, ya le doy yo Ah, estás girando demasiado Estoy girando demasiado para que podamos disparar con el cañón principal Hola, qué daño No vais a escapar Desde ahí Ah, vale Si es para que le doy el cañón principal, vale Yo, porque yo desde aquí no No le doy No voy a pillar por detrás Eh, bien, bien Ya le está ayudando el otro Bien, bien, bien Venga, los pillamos por la espalda Ya está, yo creo que ya los haces rematar a nosotros No creas Sí, yo es que desde aquí ya no puedo darle Entonces espero que le den los otros A ver, voy a arreglar las cosas de aquí, ¿vale? Está ahí a la derecha Estoy arreglando las hélices Vale, guay Lo veo Ya, que giramos más rápido Vamos ahí El tu madre Lo destruirá A la mierda Eh, mi amigo, va ganando 4-0, ¿eh? Ahí viene el otro Lev, Lev Ese es nuestro, ¿no? No, el Kouhiden de Sky no Lev, Lev, Lev Ese no No sé dónde está Ay, mierda, ese no llego a darle Voy a reparar el globo Y ahora lo de en medio Venga, vamos a perseguirlos ahí Están cayendo Yo quiero disparar Ah, no llego ¿Dónde me ha quedado arriba? Fuego, fuego, fuego Fuego en el motor Voy, 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 voy Se están van contra nosotros Hombre, la marcha atrás Al abordaje Al abordaje Al abordaje Me están echando con un lanzallamas Nos quemamos, me quemo Seguimos para atrás Sí, tú ves, fatal Que si no nos podremos reparar Se está prendiendo fuego lo de en medio Voy a reparar las armas Y tú un extintor aquí Hemos ganado Sí, hemos ganado Ahí cuando salimos nosotros Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Madre mía Madre mía, qué porte He hecho pantallas He hecho pantallas Me han dado un dedito arriba A mí no Sailor Gaunt Como Sailor Boom A mí sí me han dado Me han dado otro No sé quién faltas Ah, yo también le voy a dar a Fantasma Si nada, va Ready to fly Thank you No sé cuándo parará de grabar Qué padre Es que lo hayan grabado